Freedom, también lo hizo Fulker. Entró un montón de gloria, Guaycorero. Se ubicó Mono Monín. Va a entrar Mister Alcibiades. Seis con la misma y va a entrar Pabloski. Preparándose y partieron. Moncalieri en la delantera. Segundo el regento. Pasa Doble Black al segundo lugar a corta distancia. Aquí en el primer lugar Doble Black. Más abierto que en el segundo. Montón de gloria. Tercero el regento, Curbelo. El asiento, cuarto Moncalieri. Quinta ubicación Fulker. Sexto Guaycorero por los palos. Séptimo Mono Monín. Octavo Romanius girando en la curva. Noveno Celtic Freedom. En el décimo Pabloquitan en tierra derecha. Último. Rojo Burgues. 400 metros finales. Montón de gloria. En el primer lugar segundo Doble Black. Tercero el regento a tres cuerpos por los palos. Cuarto se va a ubicar Celtic Freedom. Reacción a Doble Black. Van a enfrentar los últimos 200. Doble Black pasa nuevamente al primer lugar. Segundo Montón de gloria. Tercero a tres Celtic Freedom. Cuarto el regento. Quinto Fulker. Reacción a Montón de gloria. Pasa nuevamente al primer lugar. Con Pecuosa ventaja. Lo aumenta medio cuerpo por fuera. Viene atropellando Celtic Freedom. Montón de gloria. Sigue en la delantería y gana Montón de gloria. El segundo por los palos. Queda Doble Black. Tercero Celtic Freedom. El cuarto lo define Fulker con Mono Monín. En el sexto. Se ubicó seis con la misma. Séptimo Pavlovsky. Último lugar para el regento. Mister Alcibiades. Barrilete Cósmico. Y Tococó. Y se fue en Cibes los finales. Montón de gloria hasta alcanzar el triunfo. El hijo de Imperia. Segunda de Tumis Pasiones. Para el corral de Jorge González. Israel Villagrán, el jinete. Número ocho en el mandil. Y el dividendo de seis setenta. Deja segundo el número cuatro, Doble Black. Dividendo de tres con veinte. Tercero descontando el debutante número once, Celtic Freedom. A tres con veinte. Y luego el diez, Mono Monín. A veintiocho con veinte. Esperamos el orden oficial. Segunda carrera. Primero el ocho, Montón de gloria. Segundo el cuatro, Doble Black. Tercero el once, Celtic Freedom. Cuarto el diez, Mono Monín. Quinto el nueve, Volker. Grada por medio cuerpo. El tercero, Apes Cueso. El cuarto a cinco cuerpos, tres cuartos. El tiempo, un minuto ocho segundos, cuarenta y cinco centésimas. Gracias. preparándose y partieron Moncalieri en la delantera segundo el Regento pasa Doble Black al segundo lugar a corta distancia, queda en el primer lugar Doble Black más abierto, queda en el segundo montón de gloria tercero el Regento, cruz en el asiento cuarto Moncalieri quinta ubicación Folker sexto Huaycorero por los palos séptimo Mono Monín octavo Romanius girando en la curva noveno Celtic Freedom en el décimo Pablo que están en tierra derecha, último Rojo Burgues 400 metros finales montón de gloria, primer lugar segundo Double Black tercero el Regento a tres cuerpos por los palos cuarto se va a ubicar Celtic Freedom reacción a Double Black, van a enfrentar los últimos 200 Double Black pasa nuevamente al primer lugar, segundo montón de gloria tercero a tres Celtic Freedom cuarto el Regento quinto Folker reacciona montón de gloria pasa nuevamente al primer lugar con Pecuo y Sontaja lo aumenta medio cuerpo por fuera viene atropellando Celtic Freedom montón de gloria sigue en la delantería y gana montón de gloria el segundo por los palos queda Double Black tercero Celtic Freedom el cuarto lo define Folker con Mono Monín en el sexto se ubicó seis con la misma séptimo Pavlovsky último lugar para el Regento Mister Alcibiades Barrilete Cósmico y Tococó la Chino de la Chino de la Pavela la Chino de la Pavela de la Pavela e Sontaja